Buenos días, queridos amigos de mi corazón. Volvemos con nuestra humilde lectura del libro de los Mediums, un libro escrito por Allan Kardec y los espíritus. En el vídeo anterior, explicamos cómo funciona el sonambulismo. Hoy te vamos a explicar qué es necesario para tener una mayor lucidez mediúnica sonambúlica. Ahora, a ver, la lucidez sonambúlica es una facultad que depende del organismo y es completamente independiente de la elevación, el adelanto e incluso el estado moral del sujeto. Así pues, un sonambulo puede ser muy lúcido, pero incapaz de resolver ciertas cuestiones si su espíritu es poco adelantado. De modo que el sonambulo que habla por sí mismo puede decir cosas buenas o malas, exactas o falsas, ser más o menos delicado y escrupuloso en su proceder conforme al grado de elevación o de inferioridad de su propio espíritu. Por eso, la asistencia de otro espíritu puede suplir sus deficiencias. No obstante, un sonambulo también puede ser asistido por un espíritu mentiroso, frívolo e incluso malo, como sucede con los Mediums. En este caso, sobre todo, las cualidades morales ejercen una gran influencia para atraer a los espíritus buenos. Y bien, bueno, terminamos nuestra lectura de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. En el siguiente vídeo explicaremos qué son los Mediums curativos. Dios los bendiga a todos.